¿Cómo se prevé la llegada de Omicron? Se prevé la llegada de Omicron, la nueva variante de COVID-19, luego de que tres países europeos, Reino Unido, Italia y Bélgica, se confirmaran que tienen activa una conexión aérea con el Caribe Mexicano. Reino Unido, con dos casos, apenas incrementó su flujo de pasajeros aéreos en octubre, mientras que Bélgica apenas retomó un vuelo el mes pasado. En tanto, Italia mantiene vuelos semanales desde febrero. Además, de Cancún, Reino Unido también tiene conexión aérea con la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, afirmó que la dependencia está en permanente comunicación con la Secretaría de Salud, lo que facilitará la identificación de dicha variante. Las autoridades de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo dieron a conocer que se mantienen los protocolos de prevención y protección en instalaciones turísticas, incluyendo el aeropuerto. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!